Buenos días, tordes de noche gente, aquí volvemos un día más en el Let's Play de Super Mario 3D World. Vamos al mundo, al lío, al lío. Vámonos. Mundo feo, no me gusta. Contra el reloj que nos fortalece el fuego, dios mío. No hay forma feo. 30 segunditos. Corred insensatos. Yo cojo los 3 o te tiráis alante. Corred insensatos. Vamo, vamo. Vamo. Vale, si. Saco la escalera. Da igual. Falla. No. ¿Cómo? No. Me cago en la leche. Ya da igual. Vamo. Falla, falla, falla. Sí, sí, tiradle, tiradle, tiradle. A mí me voy a traer a Arepompa o me mataré, lo que sea, pero lo mejor te tiradle. Vale. Voy a traer a la acertida. Me cago. 12 segundos. 10. ¡Chon! 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 ¡Cuidó! Va bien Domenico no me vengan a matar. Aquí termina van a matar. ¡No! Uy. ¡Aah! ¡Claro, como si! ¡Claro por un lado, claro por un lado! Vale, me meto. Pues yo me meto por aquí. Vale, ya se empieza por qué era. Pues nos lo hemos conseguido. ¡Tiradle! 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 ¡Pasad! 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 ¡Tiradle! ¡Que no tenemos tiempo! ¡Estamos a tope! ¡Por eso! ¡Eeeeh! 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 ¡Menos más! Pero aún así... Por culo, ven por culo, ven por culo. ¡Ah vale! Hay que matarlo. ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago ha muerto! ¡Hasta el perpestido! ¡El perpestido! ¡Y te ha muerto! ¡Y tú morí en medio! ¡Ah mierda! ¡Ven! ¡Ole! ¡La perpestida! ¿La perpestida o caballera? ¡Setil! La perpestiva玩fugu. ¡A hueso hombre! ¡A hueso hombre! ¡A hueso hombre...! Ah, pensaba que íbamos a ir allí. Que ya está desbloqueado. Es un poco en plan... Es de regalo. Oh, campanitas de gato. Trae los conejos en las sábanas salvajes. ¡Ah, todos los conejos! ¡Corre, tú que corre! Pero si no hay que cacho con ellos, ¿no? Yo con chiquitillos. Ah, pero es grande. ¡Oh! No, ladrones, guarras, que los hojas tienen que hacer de ovario. ¿Qué hay otro? ¡Ah, no! ¡No, no, no, no! Ven aquí, ven aquí. ¡Conejo! ¡Ay! Se me ha acotado el turbo. Pues, muy chiquitillo. No me lo dais. ¡No! A ver, a ver, volvemos, volvemos. Que no me queden estrellas, ¿vale? Sí, sí. Toma. Vale, vale, vale. El que tiene... Uy, me lo he cogido. Maldita es esto. Oh, y eso. ¿Él está por ahí? Ok. ¿Espera a que podamos volver? Ah, que sí, 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 se puede volver. es para irnos es para irnos oh mira que encontrar coño que la rara mata oh se camufla se camufla que pongan los predatos que que a ver si aquí vamos a coger a la estrella verde vamos a ver parece que si debería tenemos que ir a por el a por el conejo no mierda por aquí no ese ese corred y matarlo coño se me ha ido en 0 vamos a esto creo que es para irnos para la entrada a ahí está vamos por vamos se va a apuntar llegamos para allá y así subir porque yo no creo que haya más estrella igual hay una digo aquí arriba por aquí pero yo no tengo esto se puede hacer de cualquier forma si eso es el rebotar en las paredes ole vamos ole vale 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 sirvo para algo no solo soy un sociópata soy útil déjame morir alegre ¿NO?! Soy útil Soy útil ya cumplí mi función en la vida adiós claro porque todavía no sé si puedo echar a spora o no para reproducirme qué jajaja eso es lo que jaja el primer turno de oro no me hace daño y esperare a que el tiempo termine para que nos muramos no despejimos en la mansión deslizante ah corre corre moriremos moriremos todos moriremos todos pa donde pa donde no por ahí no hace pompa ah coño que me han engañado y yo porque soy medio amarillo porque eres maricón no esa es el señor rosa no pero era una falsa era una falsa vida ya no 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 tengo miedo banco mio socorro me sigue corre corre oh uy 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 al final nos caemos wow brutis entra entra no no puedo dar vamos para otro no 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 la he cogido de chorra de chorra es habilidad habilidad de mujer vamos recuperando el colorcillo uy corre estoy mirando maldito sea no me vao me encañaron tia a ver por aqui como me he caido he hecho una escalera dejo de ser útil vamos maldito moriremos moriremos todos uy 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 corre vale vámonos creo que sale la verdad ole oh siempre los bus nos falta siempre la primera pero la segunda la cogemos tan pronto que parece que es la primera si incoherencia de los bus que son todas ilusiones ópticas pero ópticas son bus las ilusiones pero ópticas es un genjutsu oh oh esos son de los que cambio con los tres pitiditos si a ver aquí cuidado os hago como la otra vez que me metí en el cubo jajaja aquí no aquí ni siquiera están los pitiditos nooo uuuu menos me ha ganado bastos poderes porque si no bastos poderes ah vale entendido menos mal que dan bastos poderes matalo y ya cruzo yo eso es ahora cruzo es que hayan un macho como yo tío lo sieeeeeeenntoo nooo porque me había jugado a mi botudo a mi botudo mierda muéranse wey muéranse nooo ya me ha mori cumplidos de ase pero yo digo para que no se cobran un youtube por eso es que se murieran al menos no he muerto uff donde esta la estrella uff que complicadita es que no pita es que no pita por que saltas hacia mis pies buen discípulo escalera es que no salta no salta no puedo saltar esta es mi condicion de hongo pese a con los hongos este hombre te habrá ganado un mongui para tu cumpleaños un hongo de mascota un mongui un mongui un mongui no se ni como el gollo tu ver ahora uy no 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 uy y el hongo el poder del hongo tiene un hongo de un mongui no sabe ni hablar siquiera pero yo lo mato he dicho si lo espero yo lo mato pero claro mejor que te mate a ti no hazte grande anda no yo quiero hacerme grande porque asi va no no puede ser ahora si ahora si no no ladrona oh escalera la ha hecho bien pero por que no me hace la pompa porque la ha muerto es como puta escalera porque te has muerto no ahora he muerto yo escalera lo mato yo vamos por abajo vamos por abajo es el camino ah vale vale entonces para arriba es que como la vende hasta aquí me ha liado vale es que si la vende hasta por ahí parece que hay que tirar por ahí si es fácil si coño bajar es más fácil que subir mucho más fácil no 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 soy un hongo no 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 Me quedo bien muerto, desgraciado, que le entre un caje de presas de ahí y suscribe los huevos a pedazos. Él lo ha dicho un plan bonito. Lo ha dicho como lo dirían al señor Richter, de la realeza. Me sacrificé para él. No sé si quieres que me sacrifica por el grupo. Anda, penetra a eso, anda. Oh, está me dando el lillo. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No! ¡Coriré! ¿Tenéis sufrimiento? Venga, vamos a ver. Espérate, espérate, ¿eh? No, suelta. Aquí no, escalera, aquí no corra. Ponte al bordillo, escalera. ¡Ahí no! ¡Todo al mismo color! ¡Todo al mismo color! ¡Al siguiente! ¡Ahora! Y ahora hay que hacer esto. ¡Mierda! ¡Ni me he pegado! ¡Eso! ¡No! ¡Cállate! ¡Noooo! ¡Sí! ¡Pero si! ¡Ahora suelta! ¡No! ¡Noooo! ¡Es que apuras mucho! ¡Apuras mucho! ¡Suelta ya! ¡Ahora! ¡Eso es! ¡Apuras! ¡Eso es! ¡Sigue! 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 ¡Mierda! ¡Pero por qué te has matado! ¡Noooo! ¡Pero si vas bien! ¡Pero si vas bien! ¿Por qué te has matado? ¡Pero has prohibido ritmo! ¡Opla! ¡Pero! ¡Qué ha podido esto! ¡Cójela! ¡Salta! ¡Aaah! ¡No! ¡No puede ser! ¡Escadera, tío! ¡No puede ser! ¡Escadera, pero por qué, eh! ¡Pero por qué no entiendo! ¡Ayúdame a entenderte! ¡Ayúdame a entenderte! ¡Te quiero entender! ¡Por qué, tío! ¡Por qué! ¡Porque nunca! ¡Porque nunca la música fue muy fuerte! ¡Pero qué música! ¡Si todo no son música! ¡Estos son pa, pa! ¡No es eso, los ritmos, música! ¡No, pero ponganla! ¡Deciente, eh! ¡Ya! ¡Aaah! ¡No me culiti! ¡Ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Escadera, es nuestro héroe! ¡Escadera! ¡Escadera! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Yo trasposaba los de esos! ¡Al menos ya no gasto la vida la pompa! ¡La pompa! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos desde aquí! ¡Muy cuantas mierdas han bajado en un mundo extra esto! ¡Nooo! ¡Pues nada! ¡Nooo! ¡No voy a ser! ¡Que coño! ¡Pero solo hay que bajar escalones! ¡Soy un hongo! ¡No debería andar! ¡Y nada de juego del hongo! ¡Te voy a meter un monkey por lo que viene siendo... ...la edificio nada! ¡A ver si te sale por la boca ya! ¡Tanto decir que es un hongo cojones! ¿Que soy en la pantalla? ¡Es un gilipollas lo que eres! ¡Un hongo gilipollas! ¡Pero un hongo! ¡Venga! ¡No! ¡Uy! ¡A la D siguiente! ¡No! ¡Whaaaat! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Me salve! 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 ¡Aaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Cómo se me dio miedo! Es que la que si llamas? ¡Se me dio miedo de verdad, eh! ¡¿Es verdad?! Vale, ahí está la de esta Si no voy a que me echar reía ahora Como nos duramos Eso, de mirarme ¡¡¡¡WOOOOOOSH!! ¡¿Ya estás?! ¡Ay, qué miedo ha pasado aquí! A ver, nos dará un gistero esto que dirá que nos reímos demasiado, chillamos y chorradas de esas. Esto lo divertimos. Estoy seguro que siguen al rubio. Agüesame. Ay, me tengo que recuperar. Hostia, me ha faltado el sello. Por culo. No nos pasao, es lo importante. Yo no sé ni como paso yo ahí. Lo que yo siempre digo. pH o p, o p. Ah, esto no tiene sello. Mejo. pH o p, o p. Creo que no tienen sello esto. No, para allá no tienen. Meo. La cara de los cañones. Muchos cañones, no me gusta. Un bowser de arena. Miedo me doy yo con uno de ellos. Perdón, perdón, perdón. Uy. Ah, nos ahoga. Flota. Oh, no, 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 no. Ah. Y también hay una rana ahí escondida. Una rana que ha gustado. Vamos. Vamos. No te habéis pulsado botones No Si que nos morimos Es que me creía que había que volver a pulsar No Vale ya no te voy a hablar No vengas Vale Ese Vale Vale No la mierda No Mierda No No Que no quiero salir Escalera No Que no he visto ¡Salta! ¡Aaah! ¡No! Colocan abajo a subir eso Anda Sube tú ¡Stell hay destellos! No Mierda Si Se te quita de ahí Voy a matar con el cañón. ¡Oh, tengo cañón! ¡Cuidado, tiburón! ¡No! No, no se muere. Voy a meter por esto. ¿Por esto? ¿Dónde voy? ¡Cuidado! ¡Me ataca un pulpo! ¿Cañón o pulpo solo? ¡Pulpo! ¡Disparad! ¡Disparad aquí! ¡Ah, un pulpo! ¡Ah, tú dices...! ¡El calamar! Ya sé yo. Pues nada. Es que ahora me he traído unos pulpo cañones. ¿Pulpo cañones? ¡Son calamares! ¿Tú qué has hecho pulpo, desgraciado? Yo buscando un pulpo y no había un pulpo en ningún lado. Nada más que vi a los calamares y... ¡Calama, pulpo! ¡Es un bicho de agua! ¡Nooo! ¡Los pulpo ocho patas! ¡Calamares 10! ¿Tú no eres biólogo? ¡Me has hecho más biológico que tú! ¡Ahora! No, yo lo digo en plan coloquial. ¡Me han dejado que ha dejado un blooper! ¡No me han enseñado cultura del Mario! ¡Ah! ¡Nosotros seguidores Kani! ¡Abajo! ¡No, no! ¡Vale! ¡Sigue por aquí! ¡Vale! ¡Cuidado que hay pinche...! ¿Morunos? ¿Normal? ¡No! ¡De los que ensartan! ¡Pero morunos! ¡No normales! ¡De los que dicen... ¡Cuidado con los clavos! ¡Pero morunos! ¡No! ¡No son... no son para comer! ¡Oh! ¡Joder! ¡Así! Ahora les ha inventado la palabra Pinchos moruno, se han pincho moro, ¿no? Sí. ¡Si! ¡A qué fecho! Yo con miedo de eso? ¡Andy man a tomar un gran. ¿Make 모elo?! ¡Pinchos moruno! ¡ SAL 다! ¡Ay! ¡No! 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 Que me ha hecho miedo... La tiburona que ha hecho. ¡Pinchos morunos! ¡No! ¡Los tibur... ¡NO! ¿Cómo ha sido eso? Venga, vámonos. Yuhuu. Vale, ahora tenemos que irse. No te metes por ahí. Toma. Salta por aquí. Salta en la mía. Vale, así. Pompadando duro. Ya había otro. No, está mal allá. Venga, por lo menos. No hay ni sellos. ¡Olé! La bala hacía para allá. La bala teledirigida. ¡Olé! 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 Otro de playa. Más de playa es la cosa. Temática veraniega. Lo estamos grabando en verano. Ahora se publicará mejor año que viene. Lo estamos grabando en verano. No voy a... Hombre, que no. Lo publicaré enseguida. ¿Qué es eso? Me parece un asedio... Oh, ¿y eso? Una estrella verde. O me meto por aquí. A ver si la puedo conseguir. Supongo habrá que matarlo. A fin. ¡No quiero mi cañón! ¡Me ha conseguido mi cañón! No da igual. Pues yo voy investigando por la... Ah, vale. Son segundos. Sí. Vale. Espérate. Aquí tenéis reservas de fugito. No me ha valido para nada. Ya robo. ¿Esta parte vale para algo? No. Si lo habéis probado ya digo. No, yo no llego. Ya. ¡Meow! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira qué cheto! Podría meter un cañonazo a esto. ¡Mira qué cheto! ¡Gol! ¿Vos habéis dicho mira qué cheto? No, por ahí, por ahí. Tenemos que buscar el camino. Moriremos. ¿El que lleva Hogwarts? No, por ahí me metí llevando. No, por ahí me metí llevando. No, me metí llevando. ¿Pero lleva o no lleva Hogwarts? No, no lleva Hogwarts. No, no lleva Hogwarts. Solo sigo con decisión al muro. Más buranes. Un arenero. Juego. No encender eso, anda. ¿Quién va de juego? No. ¿Quién va de juego? No lo he mirado. Estaba apuntándolo. Ya, pero era eso o... ¿Quién va de juego? 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 No lo haces. Hay que matarlo a todos. No, no morimos. Pues entonces también hay que matarlo a los que estaba matando. Sí. ¿Entonces limpiamos primero para la derecha? venga vamos a limpiar algo saca, saca, saca vamos a limpiar por aquí y ahora vamos ya limpiando para allá vamos por la estrella, vamos a limpiar para allá para el agua a ver, aquí queda el boomerane vamos a limpiar para la playa aquí hay un reloj a ver vámonos para allá, para allá, para allá para allá, para allá, para allá es que si acercáis mejor porque lo hacemos sin que fue este, siguiente vamos, vamos, vamos coge la estrella, escalera oye quien sea si, si, aquí va bien, perfecto alguien tiene fuego no, pero puedo conseguirlo ya tengo fuego está cogiendo está muerto bueno, entonces yo no lo vi al fuego, no? hay una estrella vale, vale, voy y cogete de ahí y me los relojes me pongo al gato y vamonos para allá corre maldita sea con la espeluz lo tienes que hacer voy a irnos, perfecto y ahora lo tenemos todo, la verdad no me das ni cuenta No hay que correr mucho. Perfecto. Estas ahí en un nivel impecable. Estos son de los que unen la familia. Claro. Pues mira. La tortuga. La que... la... Mamá Noel. Y la gata. Y si no me afurcia. ¿Le falta algún nivelito más? El que aquí no es el que termina la bifurcación, supongo. Por tanto. Nos faltan... Tres niveles. Pues yo creo que lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Es el deselazo final. Así que nos despedimos aquí. Hasta luego. Hasta el siguiente vídeo.